Música, rock. Por ejemplo, ¿cuál es tu soundtrack que te va a cantar? ¿Una canción tuya? ¿Estoy cantando a mí? Como de chiquito, bueno, era tradicional, pero ¿qué? Como que no, como que no es realidad, yo estoy como de... ¿Me vas a qué? Le voy, si me vuelve a decir usted, te va a dar un golpe, un golpe. ¡Casa de danza en la casa! Le hace falta un integrante, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, nuestra compañera tuvo una lesión en el pie, a último momento, en Santiago. Ah, con usted, también estaba trabajando. Sí, 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 estábamos bailando y... Se lesionó a última hora, pero esta coreografía en nombre de ella. ¡Qué bueno! Miren, rompan. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. El escenario es todo de ustedes y nosotros al auditorio esperando por su talento. Gracias. Hola y... Te G余, dime Manny. ¡Hey! ¡Wei! ¡Sí! ¡Jefe! ¡Que andan sin marido! ¡Hey! ¡Pasa' la la cuca! ¡eh! ¡Pos lo nor te contó put-! Doe 405... ¡Te mago con no dice ni pío! Wey, ¿qué es lo que pasa? Cardi no need more press Kill them all, put them homes in rest Walk in bulletproof vest Please tell me who she gon' check Murder theme Cardi made a mess Papa, guess who, bitch? Papa, guess who, bitch? Papa, guess who, bitch? Eso es lo que se llama actitud Estaba loca por volverlos a ver Y divertirme tanto como ustedes lo hacen en el escenario Gracias chicos Muchísimas gracias, felicidades Gracias a ustedes ¡Aplausos!